Ay nena linda, andar sin él te queda cabrón, uh oh Estamos bebiendo y fumando y es solo el intro de la canción Ya se me cayó la copa, estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa Estoy en nota y yo creo que se me nota, preguntando si te puedo besar, si te puedo besar Ya se me cayó la copa, estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa Estoy en nota y yo creo que se me nota, preguntando si te puedo besar, si te puedo besar Y antes, mala mía que lo trago a mí me cambien, te dije Valeria y era la de antes Será el trago bueno aquel de mezcal que me dieron en el bar, eh, eh, ma, eh, ma Y antes, mala mía que lo trago a mí me cambien, te dije Valeria y era la de antes Será el trago bueno aquel de mezcal que me dieron en el bar, eh, eh, ya se me cayó la copa Estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa Estoy en nota y yo creo que se me nota Preguntando si te puedo besar, si te puedo besar Ya se me cayó la copa Estoy en borracho y ya te estoy viendo sin ropa Estoy en nota y yo creo que se me nota Preguntando si te puedo besar, si te puedo besar Ya se me cayó la ropa Estoy por aquí y ya te estoy viendo sin ropa Hoy en nota yo creo que se me nota Preguntando si te puedo besar Y se me cayó la ropa Estoy por aquí y ya te estoy viendo sin ropa Hoy en nota yo creo que se me nota Preguntando si te puedo besar Y se me cayó la ropa 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 Y se me cayó la ropa Y se me cayó la ropa Y se me cayó la ropa Lo que teopran